Todas las personas que entrenan deportistas menores de edad cumplen una función clave en su desarrollo integral. Por este mismo motivo, deben tomar conciencia sobre su responsabilidad en el buen trato y en el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes. Es necesario que las y los entrenadores dispongan de las habilidades y de las herramientas adecuadas para tratar a cualquier menor que esté a su cargo. Sin olvidarnos de que a veces, la persona que entrena también puede ser menor de edad. En este caso, también, estará bajo el amparo del Protocolo de Actuación y de la Ley Orgánica 8 barra 2021. Por eso, hay que subrayar que la entidad deportiva debe tener claros los códigos de conducta del club y los requisitos para la contratación, formación y supervisión de sus entrenadoras y entrenadores, especialmente cuando sean menores. Entrenadores y entrenadoras deben recibir una formación que fortalezca el código ético de la entidad, centrado en el respeto y el bienestar, asegurando en todo momento un entorno cómodo y seguro. Tal y como establece el Protocolo, siempre se debe exigir y comprobar el certificado de que esta persona no ha cometido delitos de naturaleza sexual. El personal técnico es el referente más directo para las y los deportistas, porque es la persona que está más en contacto con las familias y sus menores. Al ser un modelo de referencia, deberá utilizar una comunicación respetuosa en los entrenamientos y especialmente en las competiciones, y fomentar un clima relacional respetuoso entre las y los deportistas. Ante cualquier broma irrespetuosa, burla o menosprecio observado, deberá intervenir, siempre manteniendo la calma y aplicando medidas formativas y reparadoras. Para prevenir cualquier tipo de violencia lo ideal sería dar la formación adecuada a quien entrena, como por ejemplo en el autocuidado en menores, que está muy relacionado con la violencia autoinfligida y que muchas veces se manifiesta en trastornos alimenticios y conductas suicidas. Es importante no perder de vista que el objetivo principal es que la persona deportista menor de edad se divierta y se desarrolle de forma integral, mientras practica actividades físicas deportivas. Por otra parte, para prevenir la violencia interpersonal entre iguales, será necesario proporcionar a la entrenadora y entrenador formación en acoso y resolución de conflictos. En caso de notar situaciones de violencia que no son graves ni recurrentes, se gestionará dentro del equipo con la formación recibida. Por otra parte, en casos graves y recurrentes debemos transmitírselo a la persona delegada de protección del menor. Ante cualquier sospecha de violencia dentro del entorno familiar, intentaremos establecer una comunicación directa con el menor, para intentar detectar situaciones negativas o abusivas, por parte de la familia, tutor o tutora legal, hacia la persona deportista. En cualquiera de estos casos será necesario, ante el mínimo indicio de sospecha, acudir a la persona delegada de protección al menor de la entidad deportiva. Recuerda que la figura del entrenador o la entrenadora es clave para el buen desarrollo de la actividad deportiva. Es necesario, por tanto, proporcionarle la formación y conocimientos necesarios, como el protocolo de actuación de la entidad, para que pueda gestionar de forma correcta situaciones violentas.